Hola, hola chicos Ya estamos de vuelta Disculpenos, se nos cortó la transmisión Pero todo está bien Perdóname, Chef, ¿qué nos estaba platicando? Bueno, pues principalmente Bueno, no sé hasta dónde se Se escuchó, ¿verdad? Es un gusto estar nuevamente con ustedes En nombre Juan Carlos Pasillas La oportunidad que nos da aquí Uno de nuestros socios comerciales Más importantes de Guadalajara Que es Materias Primas de la Concha Ahora le vamos a elaborar un pastel imposible Pero lo vamos a hacer con un pan de zanahoria Les comentaba que El primer paso es tener ya Su molde caramelizado Como lo están viendo de esta manera Este, aquí Llegó la cantidad de azúcar que viene ahí en la receta Que son 150 gramos La pusimos al fuego Vamos a tener nada más cuidado Que no se nos vaya a quemar Porque luego pues vas a ver amarguito ¿Verdad? Ese caramelo Entonces, nada más con cuidado Siempre utilicen guantes Es muy importante No se vayan a quemar ¿Verdad? Ya que es azúcar Y pues la estamos caramelizando Bueno, después de ahí Pues vamos a hacer la elaboración De lo que es Nuestro batido de zanahoria Como saben La empresa Dom Maneja una gama muy grande En harinas preparadas O premezclas ¿Verdad? Entonces, pues cada una se adapta A sus gustos ¿Verdad? A sus necesidades Y como saben Tenemos una gama muy intensa Aquí en la concha Ahora quisimos impulsar Ese producto Que es el pastel de zanahoria Que pues es un producto muy rico Y que pues es un póster Que lo podemos regalar Hoy este Pues para la navidad ¿Verdad? Disfrutarlo con la familia Pues lo podemos elaborar ¿Sale? Entonces Bueno Aquí ya tengo mi tazón Para hacer primero Lo que es mi batido ¿Sale? Voy a hacer el batido de zanahoria Y posteriormente voy a hacer Lo que es el plato Ok Entonces Yo por aquí ya tengo mis ingredientes Yo le voy a agregar Lo que es el huevo Acuérdense que la receta Ya les va a aparecer Por aquí Voy a agregar El 50% de agua Y voy a agregar El aceite ¿Sale? Siempre es importante Que pongan los líquidos En la parte De abajo ¿Verdad? De su perol De su batidora Para que no se pegue Este Nada De su producto Aquí vamos a agregar Lo que es el harina Y vamos a batir Con la paleta Sale esta paleta Que aquí se las voy a mostrar ¿Verdad? Este es el aditamento Que vamos a utilizar Esto nos sirve Para acremar ¿Verdad? Nuestros Nuestros batidos Y pues lo vamos a batir Un minutito En velocidad baja Eso pues va a hacer A integrar Todos nuestros ingredientes Pero acuérdense Que esta mezcla Pues ya Trae canela Trae clavo Trae todos Los ingredientes Necesarios Que necesita Para el pastel Zanahoria Únicamente Pues bueno Extra Pues le vamos a poner La zanahoria rallada Vamos a ponerle nuez Y opcional Si quisieran Le pueden poner Hasta piña picadita ¿Verdad? Unas dos rodajitas De piña Bien picadita Se le puede poner Hay personas Que le ponen pasas Personas que le ponen coco Se puede No hay ningún Únicamente Pues acuérdense Que entre más cosas Le agreguemos A nuestro batido Pues el pan Va a ser un poquito Más pesado ¿Verdad? Por tantos ingredientes Que le estamos poniendo Es normal Que nos dé menos volumen Que un pastel cremoso Que un deleite O cualquier otro Tipo de harinas ¿Verdad? Por el peso Que tiene De lo que le vamos A poner extra Ok Entonces vamos a darle Unos tres minutos En una velocidad Media Aquí lo que estamos Haciendo Pues bueno Ya es que se acreme Mi batido Esa azúcar Que contiene Tiene que acremarse ¿Verdad? Para que Tenga un Desarrollo óptimo Mi pan ¿Verdad? Eso es lo principal En lo que es Este 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 segundo paso Entonces en el En el otro paso Vamos a agregarle El otro 50% De agua Vamos a agregarle Nuez Y vamos a agregarle Zanahoria Les digo opcional Le pueden poner piña Le pueden poner pasas Le pueden poner coco ¿Verdad? Dependiendo del gusto De cada persona Ahorita únicamente Pues vamos a agregarle La nuez Vamos a agregarle Zanahoria También no lo quisimos Hacer tan pesado ¿Verdad? Porque como saben ¿Verdad? Si el batido Está muy pesado Puede revolverse Con su flan Entonces por eso Lo hicimos de esta manera Este producto Pues nos puede servir Para pasteles Podemos hacer rollos Podemos hacer galletas ¿Verdad? También cambiándole La manipulación Se podría ¿Verdad? No hay ningún problema Le sirve para hacer muffins Para hacer roscas Para hacer panqués Los cupcakes Todo ese tipo de De productos Lo podemos hacer Con esta mezcla ¿Verdad? Ya que pues La cantidad de grasa No es tan alta Pero de todos modos Le vamos a dar humedad ¿Verdad? Con todos los demás ingredientes Que le estamos agregando Y pues como saben Aquí manejamos El pastel cremoso Vainilla El chocolate Que es un pan Muy rico Que les da Un buen desarrollo Manejamos Ultra también Ultra vainilla Ultra chocolate Que también es un pan Un poquito más casero Sale y va a tener Un sabor Un poquito a caramelo Tenemos Este zanahoria Tenemos harina de dona Tenemos dona congelada También para que Ustedes ya no le batallen Haciendo sus donas Aquí se las vendemos Ya hechas Únicamente para que Las saquen Las descongelen Y las decoren ¿Verdad? Tenemos también Las coberturas Chocolate Maple Vainilla El vainilla Lo pueden pintar Del color que ustedes quieran Para hacer sus decoraciones Ahorita Por ejemplo Todas las decoraciones Navideñas ¿Verdad? Bueno Entonces Les comento Pues son una gama Muy amplia Que tenemos aquí En materias primas La concha Tenemos también Harina para churro ¿Verdad? Que también está muy rico Entonces ahorita Vamos a agregarle El resto de agua Vamos a bajar velocidad Vamos a agregar El resto de agua Y pues aquí No se va a pegar Tanto ¿Verdad? Porque Este Al principio Pusimos Abajo Lo que son Los líquidos Pero Podemos darle Una raspadita ¿Sale? Para ver Que no se haya Quedado nada pegado Lo podemos hacer Vamos a parar Un poquito Igual pueden Levantar Su Su batidora Para que puedan Llegar hasta el fondo Entonces Le vamos a darle Nada más Un minutito Así en velocidad Baja Para después Agregar Los demás Ingredientes Entonces les comento Es muy fácil Es muy sencillo Esta preparación Siempre y cuando Pues siguiendo El paso a paso De lo que son Nuestros mixes Y las cantidades Correctas ¿Verdad? Yo siempre les recomiendo Tener una báscula Una báscula digital ¿Verdad? Donde podamos hacer Nuestras pesadas Y que siempre Sea lo mismo Para que Tengan un producto Estándar ¿Verdad? Tan solo el huevo Pues sabemos que Viene En Diferentes Tamaños ¿Verdad? Entonces Hay personas Que siempre miden Sus recetas Por piezas de huevo Pero A veces no es Tan exacto ¿Verdad? La pieza de huevo Que a veces viene Un poquito más pequeña O mucho más grande ¿Verdad? Entonces Es mucho mejor Que tengan una báscula Que puedan Hacer sus Sus pesadas Ahí en esa báscula Ok Ok Entonces Vamos a agregar La nuez Y vamos a agregar La zanahoria Bienvenido Bienvenidos chicos Todos los que se están Conectando Gracias América Por compartir Gracias También a Berta Muchas gracias Por compartir Ayúdenos Compartiendo chicos Este videito Claro que sí Para que llegue A más personas ¿Verdad? Y puedan Ver este Tutorial De este producto Bueno Entonces aquí Vamos a integrar Únicamente Ya está mi batido Ya está listo Únicamente Es integrar Todos los ingredientes Ya a los Los finales Y ya tenemos Listo nuestro batido Normalmente Yo les recomiendo ¿Verdad? Que cada kilo De harina De nuestra marca Les rinde Para dos panes De 24 centímetros En esta ocasión Pues este producto Si lo queremos hacer Únicamente En un En un layer En un pan Ahí pues lo que Tenemos que hacer Es ponerlo En uno de De 22 ¿Verdad? Uno de 20 Si lo queremos Más alto Acuérdense que Este no va a dar Tanto volumen ¿Sí? Bueno Entonces ya está listo Ahí mi batido Vamos a dejar Que se Estile por ahí Un ratito Y Por este lado Tenemos La licuadora Eso le vamos a hacerlo Aquí en la En la licuadora Igual ya tengo yo Acá mis ingredientes Tengo mi leche Condensada Aquí yo hice Una mezcla Entre leche Condensada Y azúcar Sale Va a llevar De las dos Vamos a agregarle Un poquito De fécula Igual Este Como les comentaba Que es un batido Un poquito más pesado Pues bueno Eso la fécula También nos va a ayudar ¿Verdad? Para que no se nos Se nos vaya A revolver Y tenemos Por aquí También Nuestra leche Evaporada Entonces vamos a poner Todos los ingredientes En la licuadora Ahorita si ustedes Checan la receta Pues marca un poquitito De menos De De esta leche Este Evaporada Aquí se va a pasar Con un poquitito Yo le pongo las dos latas ¿Verdad? Para que no se vaya A desperdiciar Y pues vamos a poner La leche condensada Vamos a poner Pécula Y vamos a poner El azúcar Le vamos a agregar Un chorrito De vainilla También Para darle Más a fuego Y pues eso Únicamente Vamos a licuarlo En caso De que Su licuadora Fuera más pequeña Y no alcancen Todos los ingredientes Este Podemos dejar La leche Evaporada Al final Y ya Nomás Agregarse La Y batirla Con un robito Entonces Le podemos agregar La leche condensada Le podemos agregar El azúcar El huevo La vainilla ¿Vale? Y ya Por fuera Le podemos agregar La leche Esto aquí Es para que Se integre Todo Y pues a veces No sé Si les ha pasado Que El plan Se hace Como una Capita Como de espuma Eso es porque A veces No cernimos Nuestro Nuestro Batido Vamos a checar Que no se haya quedado Nada pegado Y volvemos A encender Aquí lo que yo Voy a hacer Pues con una Una coladera Pues voy a Este A poner Lo que es Mi flan Pues se fijan Aquí ya está Mi caramelo Mi molde Con su caramelo Y pues les digo Es muy fácil Esto Entonces Únicamente Pues vamos a Agregar Aquí Miren Sale Y listo Pues aquí Ya tengo Mi batido Voy a checar Que realmente No se haya pegado Nada Que se todo Bien integrado Y pues listo Aquí lo que voy a hacer Con una manga Voy a poner Mi batido Para que ya de una vez Quede por la parte superior Que hace un rato Yo preguntaba A qué se debe Este nombre Tan dramático Del pastel ¿Por qué pastel ¿Por qué pastel imposible? Miren aquí Sí, claro Voy a poner aquí En forma circular ¿Se fijan el Flota? Sí, lo que pasa Que este postre Pues es algo Difícil ¿Verdad? Porque hay personas Que se les mezcla Todo Este El batido Con Con lo que es El flan ¿Verdad? Por eso Le llamaron Pastel imposible Porque Sí Este Es un poquito Complicado Pero pues miren Ya con esta técnica Que les estoy diciendo Va a ser mucho más fácil Y les va a quedar rico Sí, más que nada Es por eso ¿Verdad? Porque Siempre hay personas Que se les mezcla Y ya no queda Como tal Cación de pan Y flan ¿Verdad? Entonces Sí es un Un poquito complicado Pero pues bueno Aquí les vamos a mostrar Cómo hacerlo Para que no tengan Esos problemas Yo sigo agregando El batido De esta manera Pues que sea Una manera Uniforme Entonces No vamos a Agregar ahí Este Por puños ¿Verdad? Nuestro Nuestro batido Sí tiene que ser Con una manga Y que vaya Uniforme Entonces Como pueden ver Ahí se ven Los trozos De nuez De zanahoria Todo lo que contiene Nuestro batido Y pues va a quedar Muy rico Hay personas Que preguntan Que si se engrasa El molde No, el molde No se engrasa Acuérdense Que lleva abajo Lo que es el caramelo Y eso pues Nos va a ayudar A que se desmolde A que se desmolde Fácilmente Ok Entonces Ya cuando lo Temos así Es muy importante Que pongan Papel aluminio Hay que taparlo Con papel aluminio ¿Por qué? Porque acuérdense Que el pan Se coce rapidísimo ¿Sabes? El que va a tardar Mucho más tiempo Pues es el flan Entonces Si yo no El aluminio Lo que va a pasar Es Va a quedar seco No sé Si les ha tocado Probar Cuando compran Una rebanada De chocoflan ¿Verdad? Que el pan Está seco Está duro De hecho Sabe a veces Hasta quemadito Pero es por eso ¿Verdad? Porque el pan Acuérdense que Aparte que es una Mucho menor Que lo que es Este Plano Se va Este Se va a hornear rapidísimo Entonces así Únicamente Y pues se va al horno Esto lo vamos a meter A 170 Lo podemos hornear Y se va a llevar Aproximadamente Una hora y media Una hora a 40 Hasta dos horas Dependiendo ¿Verdad? Su Su estufa O su tipo de horno Hay veces Que por ejemplo En los hornos De convección Pues tarda Mucho menos Una hora veinte Una hora y media ¿Verdad? Pero si es Dependiendo El tipo de horno Que ustedes tengan Che Preguntita Nos dice Azucena ¿La manera de poner La mezcla del pan Puede utilizarse En cualquier pastel imposible? Claro que sí Lo pueden hacer En cualquiera Este Yo más que nada Este por el peso Que tiene ¿Verdad? El batido Por todos los ingredientes Que lleva Por eso también Lo pongo de esa manera Pero su chocoflan Lo pueden hacer igual Y no pasa nada Va a quedar padre Para ese Para ese si lo quieren hacer Con chocolate Yo les recomiendo El de leite chocolate O el cremoso chocolate También les sirve Para hacer este tipo De box Y también nos preguntan Por la medida del molde Que estamos utilizando Es veinticuatro centímetros Sale Este es el tamaño del molde Que estamos usando Bueno Entonces Vamos a Meterlo Chef Nos preguntan También Si el caramelo Que estamos utilizando Puede ser Del que Ya viene preparado O tiene que ser El azúcar Forzosamente No También pueden utilizar Del que ya viene preparado No hay ningún problema Sale Si a ustedes les gusta El sabor Y todo No hay ningún problema Justamente Nos preguntaba Susy Si se hornea A baño María Baño María Claro que sí Tiene que ser A baño María Acuérdense Que hay que meter Un recipiente Con agua Y ahí poner Nuestro Pastel imposible Igual El agua Pues no tiene que llegar Hasta arriba Del molde Lo pueden dejar Como una cuarta parte O cuando mucho A la mitad De nuestro molde No tiene que llegar El agua hasta arriba Porque si no De esa manera Pues el pan No se cocería Se cocería Como a vapor Entonces Si no pongan El agua hasta arriba Sale que llegue Una cuarta parte Cuando mucho A la mitad Y si dura Mucho tiempo Hay que estar checando Su molde Dentro del horno Para ver Que no se haya secado Esa agua Porque si necesita Estar a baño María ¿Existe la posibilidad De poder sustituir El caramelo Por otro Tipo de No sé Otra mezcla Pueden utilizar Cajeta También si quisieran Amurricón Pero la cajeta Pues hay que diluirla Un poquito Con poquita agua O leche Entonces la diluimos Y ya pueden ponerla En la parte de abajo También a su molde No hay ningún problema Se puede hacer O les digo También El caramelo Que ya viene Hecho Que también lo encuentran Aquí en Materias Primas La Concha También lo pueden utilizar Sí Nos dice Virna Imposible Porque a mí no me sale Sí, ¿verdad? Yo creo que Bueno Tómenlo como un reto Claro que sí Les va a quedar bien Ahorita lo están viendo En vivo ¿Verdad? Todo lo que les Muestra uno por aquí Pues es real ¿Verdad? No nada Es este Ficticio Bueno, entonces Miren, por aquí Ya lo tenemos Este pues previo Lo hicimos antes ¿Verdad? Para ya tenerlo Listo Aquí únicamente Pues pueden Despegarlo Un poquito De las orillas Justamente Nos pregunta Carmen Chef ¿Cómo diluimos La cajeta? Con poquita leche Con poquita leche O agua ¿Verdad? No, no No quiere decir Que vaya a quedar Como el caramelo Así de líquido Tiene que estar Un poquito más Como pastita Pero no tan espeso ¿Verdad? Como saben Hay unas cajetas Pues que vienen Un poquito más espesas Que igual por aquí Manejan una cajeta Que es horneable Pero esa también La podríamos utilizar Si viene espesita Les digo Un poquito de leche O agua Y podemos ponerle En lo que es La base A nuestro molde Sí, pero todo eso Lo podemos Utilizar Muy bien Saludos hasta Mérida Guadalupe Saluditos hasta allá Claro que sí Alma Vas a poder repetir Esta clase No te preocupes Se queda grabada Aquí en nuestro muro De Facebook Y posteriormente Lo vas a poder Encontrar En nuestro canal En YouTube Ya saben Que nos encuentran Como la concha repostería Y de igual forma Si les interesa Nos pueden seguir También en Nuestro Instagram Que está aquí En la partecita De abajo Igual nos encuentran Como la concha repostería Vayan por allá Porque justamente Para los que nos están Viendo en vivo Les tengo por ahí Una dinámica De nuestros amigos De Nestlé Así que vayan Y participen Es muy sencillo Y sigan Todo el material Que tenemos también Por ahí Ah, perfecto Sí, ya saben Que aquí Materias primas La concha Siempre tiene Sorpresas Y regalos Para todos ustedes Bueno, entonces Lo vamos a desmoldarlo Ahorita va a tirar Un poquito De De lo que es El caramelo ¿Verdad? Ese jarabito Que ya le quedó Ya le vamos A dar la vuelta Sale y listo Ahí les va a quedar Así les va a quedar No pasa nada No tengan miedo Se ve bastante bien Se ve muy, muy bien Muy bien Y le digo Bueno, ahorita Tenemos una base Plana ¿Verdad? Ustedes lo pueden poner Una charolita Sale un platito Para que no No se tire Aparte este caramelo Pues ya saben Que va a estar muy rico Y aparte Fíjense que Ese mismo caramelo ¿Verdad? Humecta Mucho más el pan ¿Verdad? Van a ver Si ustedes lo guardan No sé Un día Que no creo que les dure ¿Verdad? Porque se lo van a querer comer Al instante Pero este Si lo guardan Así un día Por ejemplo En refrigeración En el refri Van a ver Cómo se impregna Ese caramelo En el pan Y queda todavía Mucho más rico Y claro que sí Germán La receta La vas a poder encontrar También en nuestro Instagram Yo creo que En un ratito más Les voy a subir Fotografía De cómo se ve El producto Igual también Yo creo que Lo vamos a partir Para que lo vean Por dentro Y ahí van a poder Encontrar la receta Completa Nos ha sido una pregunta Muy interesante Por aquí A ver ¿Dónde está? Lupita Nos decía ¿Por qué cuando coloco El caramelo líquido Me queda como con hoyitos Y no me queda liso? Miren A veces Lo que hace ese efecto Puede ser que Se quede sin agua Este El molde También puede pasar eso Que ya el molde Contenga Muy poquita agua Y ya no Este Le pongamos más agua Se sigue horneando Pero Pues ya empieza Resecarse Puede ser también Por eso Que le salga con hoyitos Pues aquí Lo que vamos a tener Va a ser un Un flan Este Cremosito O sea Le vamos a A sacarle una rebanada Para que lo vean Y pues opcional Opcional Ustedes pueden Este Decorarlo También si quisieran Ahorita igual No lo decoramos ¿Por qué? Porque está un poquito Tibio Chef Chef ¿No recuerda La medida Del molde Dijo 24 24 ¿Verdad? Sí Miren bueno Les decía Ahorita está Un poquito Tibio Pero Ahorita se los voy A mostrar Sale ¿Cómo les va a quedar? Miren Si creían que No había nada mejor Que un pastel De zanahoria Pues sí Un pastel de zanahoria Con flan Mucho más rico Mucho más rico Claro Sí Entonces Les digo Esto Pues se recomienda Pues que lo hagan Por ejemplo Un día antes ¿Verdad? Para que ya El pan Este firme El flan También Y lo podamos Desmoldar Sin ningún problema ¿Verdad? Opcional Les digo Pueden Ponerle un poquito De crema batida Pueden hacer Algunos bombones Sale con una duya lisa Como la que yo utilicé Para ponerle Lo que es el batido Pueden hacerle Algunos bombones ¿Verdad? De lo que es De crema Lo podemos tupir Podemos rayarle Un poquito de zanahoria Y podemos ponerle Nuez también ¿Verdad? O si Son un poquito Más expertos Pueden Hasta hacerle Unas zanahorias ¿Verdad? Con la misma crema Todo eso Lo podemos hacer ¿Sale? Entonces miren Así es como les va a quedar Les digo No hay ningún problema No tengan miedo ¿Verdad? Únicamente Sí Les digo Cuando ya ponemos Lo que es el batido En la que es la parte De arriba De nuestro flan Con mucho cuidado Vamos a agarrar Nuestro molde Y vamos a llevarlo Al horno A baño María ¿Sale? Si pueden Pueden dejar Ya un molde Más grande Con agua Que cualquiera Que cualquiera De esos dos Lo pueden hacer O hasta Lo pueden hacer Con red velvet ¿Verdad? Sí Si lo quieren Muy bien Chef Nos preguntan Por aquí Para las personas Que están interesadas En empezar a vender Este postre Nos preguntaban Por aquí Aproximadamente A cuánto Lo pudieran dar Bueno Ya el precio Sí Depende mucho ¿Verdad? De la zona Donde vayamos A venderlo Y pues yo Lo que les recomiendo Que saquen Un costeo ¿Verdad? De este producto Y cuántas rebanadas Van a sacar ¿Verdad? Yo les puedo decir Saquen ocho rebanadas Pero hay quien saca diez ¿No? Entonces Sí Eso Por eso Les damos la receta Sumen Todos sus ingredientes ¿Verdad? El costo De cada ingrediente Que les están poniendo Y de esa cantidad Pues bueno Muchos lo que hacen Es multiplicarla Por tres ¿Verdad? Para sacar el costo De su producto Acuérdense Que pues también Su trabajo Acuérdense Que también Lo que es el gas La luz Y todo eso Cuenta ¿Verdad? No nada más Los ingredientes Que nos estamos gastando Entonces Hagan eso ¿Verdad? Y les va a dar Mejor resultado Muy bien Chef Nos preguntan también Si este flan Es específicamente Para hacerlo En este tipo De combinaciones O se puede hacer También el puro flan Solo También el puro flan Solo Claro Lo pueden hacer ¿Verdad? De hecho Les comento Hay personas Que lo que hacen Es este Poner el flan Y lo dejan Cocer Un poquito Digamos Una hora Y después Le ponen El batido De zanahoria O de chocolate ¿Verdad? Y que se siga cociendo Pero pues es mucho más rollo ¿No? Porque Pues a veces Hasta te puedes quemar Ahí sacando Del horno Y ya con el agua caliente Y todo ¿No? Entonces De esta manera Lo pueden hacer Si quieren hacer El puro flan Lo pueden hacer Sin ningún problema Muy bien chicos Pues allí están Todos los consejos Para los que les es imposible Hacer este pastel ¿Imposible? Lo imposible de zanahoria ¿Verdad? Ahí está la posibilidad De hacerlo Claro que sí Les digo Es este Muy fácil Ya vieron Este toda la técnica Únicamente Les digo Si sigan El paso a paso A veces Es importante También El 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 comprar Todos los ingredientes ¿Verdad? Que ahorita Les estamos Comentando Hay veces Que quieren cambiar Ingredientes por otros Y ahí es cuando ya El producto Pues no les sale ¿Verdad? Entonces Por eso Les estamos dando Por ahí una receta ¿Verdad? Para que sigan Las instrucciones Vengan aquí A comprar Todos los ingredientes En materias primas La concha Claro que sí Janet Si no apuntaste La receta La tenemos Por aquí en pantalla Pero si se te pasó O se les pasó Algún detallito Va a estar también Por ahí en nuestro Instagram Van a ver la fotografía De ese producto Y en los comentarios Va a estar la receta Completa Chicos Pues les agradecemos A todos los que se conectaron Gracias también Por ayudarnos a compartir Ya hay por ahí Muchas personas Que nos ponían Que ya habían compartido Muy bien Y sobre todo Gracias Chef Y gracias a nuestros amigos De Dao Por atraer esta Esta receta Tan Tan deliciosa Claro que sí ¿Quién va a querer probar? Yo Todos Todos ¿Verdad? Excelente chicos Bien Pues sin más Les agradecemos Igual otra vez A todos los que se conectaron Y nos seguimos viendo Para más recetas De aquí De la concha Claro que sí Pues un gusto Estar nuevamente Con ustedes Por aquí nos vemos La próxima Ojalá y sea Muy pronto Que estén muy bien Adiós chicos Hasta luego Hasta luego